En esta no, no me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuenta a este reloj En esta no, no coinciden nuestros universos En realidad puedo explicar esta relación entre las matemáticas y el amor con un poema, ¿me permite? En esta no, no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se afló En esta no, nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas sanzas Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Tal vez en esta no, en esta no, en esta no, no nos toca decirnos de quién Y cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajo En esta no, aunque duela tanto aceptarlo Y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón En esta no, en esta no, nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas sanzas Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Sé que esto es extraño para ti, amor También es extraño para mí, aunque no lo creas ¿Songul? Gunei, mi amado, si estás viendo este video ahora Quiere decir que la vida nos separó ¡Tienzamente la vida nos separó! ¡Suscríbete al canal!